¡Cukín! 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 ¡Hola! ¡Soy Kukín! ¡Perdonadme! ¡Me estaba echando una siestecita! ¡Jejeje! Oye, chicos, ¿sabéis que es muy importante dormir, verdad? ¡Claro! Por varias cosas Es muy bueno dormir la siesta y dormir por la noche porque a veces tenemos que descansar el cuerpo y hay que parar un poco y hay que descansar los músculos que no hacen tanto trabajo durante el día que nos llevan para aquí, que nos llevan para allá que nos llevan para acá todo el día correteando si es que no puede uno ni descansar y bueno, otra cosa que es muy importante es para crecer porque mientras estamos durmiendo la hormona del crecimiento trabaja más hay más hormona del crecimiento en el cuerpo así que es verdad que durmiendo se crece pero ¿sabéis por qué más? ¿sabéis por qué es muy importante dormir? hay otra cosa que hay que descansar y esa es la cabeza la cabeza el cerebro también tiene que descansar y tiene que ordenar todas las cosas que hemos aprendido hoy tiene que clasificar todas las visiones que ha tenido tiene que clasificar lo que aprendimos en el cole los cuadrados los unos las fracciones pero también tiene que clasificar los dibujitos que vemos lo que hablamos con nuestros amigos la cara de papá y mamá todo lo tiene que colocar bien colocadito en sus estanterías de recuerdos y de conocimientos así que chicos hay que dormir mucho pues nada más por hoy me voy a dormir un poco más qué gustito